Listo, a ver, vamos a empezar, porque ya estamos con un poquito de retraso. Buenas noches con todos, nosotros somos la agencia Watson. Yo soy Jerry Lynch, el CEO, el director de la agencia Watson, ya tenemos ya seis años aquí en Perú. Mari es nuestra planner principal dentro de la agencia y ella también va a dar un poco la charla el día de hoy. Vamos a tratar de hacer una charla un poco tranqui, un poco de los paso a paso que a veces se nos pasan para poder establecer realmente lo que es una campaña creativa. Vamos a tratar de hacer algunas ideas o establecer algunas ideas básicas y principales que debemos tener en cuenta para realmente establecer cómo debemos llevar a cabo una campaña. Mari. A veces cuando a nosotros nos dicen campaña creativa, nos preocupamos un poquito porque no todos tienen desarrollado ese ser creativo, muchos lo asocian con la agencia grandota, con los premios, con todo eso. Entonces aquí nosotros les vamos a desarrollar algunos pasos esenciales para crear una buena campaña creativa. Así que vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Lo primero que nos viene a la mente cuando decimos campaña creativa, que comiencen los juegos del hambre, vamos a matarnos entre todos. No, 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 no es así, no es así. Es un poco complicado a veces porque tenemos este escenario, el primero y el más frecuente, nuestro querido cliente, que a veces no sabe bien qué cosa es lo que quiere, o quiere muchas cosas y no tiene presupuestos suficientes, o bueno, quiere pero no sabe bien por dónde. Sí, acá hay una cuestión interesante, porque muchas veces el cliente nos llama diciendo, oye, quiero una página web, y resulta que no quiere una página web, quiere un landing page. Muchas veces nos dicen, oye, necesito renovar mi logo, pero realmente necesitan renovar su logo o necesitan renovar el nombre del producto. Entonces muchas veces el cliente exactamente no sabe qué quiere. Muchas veces nos convocan y nos dicen, miren, necesitamos hacer una pequeña campaña gráfica solo para el producto, pero lo que no saben es que ni siquiera el producto está bien establecido. Es por eso que a veces el cliente es el primer obstáculo y el primer escenario que toda agencia y todo creativo debe comenzar a calmar. Primero que todo, uno tiene que aterrizar al cliente. Debemos entender que el cliente a veces quiere todo. El cliente tiene un jefe, o sea, el cliente finalmente tiene un jefe que le está diciendo todo el tiempo, tienes que vender, tienes que posicionar, tienes que marcar. Pero no se dan cuenta en todo ello. Es por eso que uno de los principales pasos a hacer dentro de una campaña creativa es, vamos con el cliente de frente, vamos a calmar. Es lo primero. Luego de ello, está la agencia con la que ustedes se topan. Y esto pasa muy a menudo, porque muchas veces la agencia, hay clientes que quieren la agencia, ¿sí? Quieren la agencia que tenga la super, hiper, mega oficina, con puffs por todos lados, vasos de agua en todas las esquinas, pero no siempre esas agencias son las mejores. A veces también encuentran unas agencias que son muy sencillitas y esas agencias terminan botando ideas muy interesantes. Para nosotros no importa bien el tamaño de la agencia, lo que importa es la capacidad de los creativos para que ese cliente que necesita algo sepa que la agencia está tomando las cosas muy en serio. Y entonces, cuando llegan a una agencia, se topan con la cuentera, ¿no? Bueno, creo que si ya han trabajado con agencias, saben que la chica, nuestra querida ejecutiva de cuentas, a veces es un poquito, digamos que tiene un problemita con un pequeño top, y a todos nos para apurando, 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 apurando. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo es dinero, todos lo sabemos. Pero eso no siempre hace que la campaña sea totalmente efectiva, porque hay que tener en claro que para desarrollar una buena idea, una buena estrategia y para que todo se haga con calma, es necesario el tiempo, pero el tiempo es suficiente, no el tiempo a la loca. Y ahí es donde comienza a entrar el planner o el director. Y simplemente les está marcando los tiempos, o simplemente comienza a presionar dentro de la agencia para lograr una campaña que no siempre termina llevando a cabo lo que el cliente está pidiendo o lo que realmente se necesita. Luego de ello viene el creativo. El creativo siempre piensa en ganar premios. Cuando ustedes van a una agencia, el creativo siempre piensa, está pensando en el EFI, está pensando en el CANES, está pensando en todo aquello que le pueda dar un premio. Pero se están olvidando de crear algo que realmente impacte a veces. Muchas veces el creativo se enamora de su pieza, se enamora de su creación. Y no termina de entender realmente cómo debe hacer el cliente. Debemos tratar de meternos en la cabeza del cliente para entender realmente cómo comenzar a plantear una campaña. Y finalmente está el director de la agencia. A veces nos toca jugar el papel de malo cuando no salen las cosas a tiempo, pero también a veces nos toca dar la cara cuando el cliente exige de más sin darse cuenta que el tiempo es necesario para que tenga realmente un resultado. Así que ahora vamos a empezar con los pasos claves para desarrollar una estrategia creativa eficiente. El primero, fijar objetivos. Es muy importante que se fijen los objetivos y estos deben ser específicos. Es decir, se debe establecer qué es lo que se desea con la campaña. A veces no nos damos cuenta, pero nuevamente, el cliente nos pide específicamente una pieza creativa, o nos pide un comercial, o nos pide un guión, o nos pide un landing page. Nosotros somos una agencia, como les decía, tanto creativa y digital. Pero a veces el cliente no termina de entender qué es lo que quiere. Entonces, un paso específico y claro para establecer una campaña creativa es tener bien claro y bien específico de qué se trata. Tenemos que aprender a conocer el público. ¿Quién es el público? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? Olvidémonos de la vieja segmentación. Tenemos que comenzar a segmentar de una manera en la que comencemos a pensar qué es lo que hace mi cliente, cómo es que se comporta. Y a partir de eso, tratar de serlo más específico. Y luego de eso, viene lo medible. Exacto. Es muy importante que tu objetivo no solamente sea específico, sino que sea medible. Es decir, por ejemplo, si yo quiero aumentar mis ventas, ¿en cuánto quiero aumentar mis ventas? El 20%, 10%, es no solamente medible, sino es razonable. Si tengo un porcentaje de mercado muy pequeño, ¿de verdad puedo agarrar el 20%? Si hay una empresa, por ejemplo, de bebidas vaciosas, que recién está empezando, ¿voy a llegar a hacer a Coca-Cola acá tres meses? Hay que ser un poco realistas. Y aquí viene otro de los objetivos. Alcanzable. Alcanzable. Es muy importante que podamos fijar objetivos que en el tiempo que nosotros desarrollamos la campaña, es decir, por ejemplo, en tres meses, se llegue a este porcentaje de una manera verdaderamente alcanzable. Y no volar a pensar en que vamos a ser la mejor empresa acá tres meses. Tenemos que tener bien en claro que todo eso tiene un proceso y un tiempo. Y aquí está una cuestión importante. Si nosotros seguimos los pasos a pasos y los pasos claves, una vez que entendemos lo que es un objetivo específico, una vez que nosotros comenzamos a decir, ¿cómo lo voy a medir? A partir de eso, lo alcanzable se tiene que medir en el tiempo. Tenemos que ponerle un tiempo determinado a la campaña. Tenemos que ponerle un tiempo determinado al lanzamiento. A nosotros, una vez nos convocaron para hacer un comercial, lo hicimos en, producimos en, no, propusimos en diciembre, el comercial se realizó como que en febrero, y la campaña salió recién como que en mayo. Cuando salió la campaña ya no tenía sentido. Entonces, cuando uno comienza a entender seriamente que la campaña debe ser medible y alcanzable, también esta debe ser dentro de un espacio de tiempo. ¿Sí? Sí. Y no solamente eso, lo que les comentaba ayer, tiene que ser relevante. De nada me sirve hacer una campaña de Navidad en octubre, en enero, en febrero. O sea, no, tiene que ser relevante, tiene que ser de acuerdo a esos objetivos. Si mi objetivo, por ejemplo, es tener cierto número de visitas a una página web, no voy a hacer una campaña que no sea en digital, porque no tendría nada que ver, ¿cierto? Aquí hay una cuestión importante, porque en el digital las campañas se mueven de una manera casi en tiempo real. Y deberíamos entender que en el digital hay que estar produciendo campañas todo el tiempo. Si ustedes están trabajando con un creativo o son creativos de una empresa y están trabajando en digital, no pasa solamente por planificar mis campañas dentro del año, pasa por estar atento a lo que pasa en la realidad día a día. Y es por eso que cuando nosotros hacemos campañas, debemos estar pensando siempre en lo relevante del mensaje. Si no tenemos eso claro, de nada nos sirve el resto de los pasos. Y aquí tenemos lo que Jerry comentaba sobre el tiempo. Es muy importante tener establecido el tiempo de la campaña, el tiempo en que se desarrolla y el tiempo que va a durar. Sí. Nuevamente, estos son los pasos específicos que nosotros debemos comenzar a tener en cuenta para comenzar a crear una campaña creativa. Una vez que tenemos fijados los objetivos, pasamos a conocer a nuestro público, conocerlo y segmentarlo. Debemos olvidar un poco lo que nos enseñaron en las aulas sobre que lo más importante es el nivel socioeconómico. Ya no. El nivel socioeconómico solo nos indica cuánto va a una persona, o el sector en el que está, A, B, pero nosotros no sabemos si esta persona del sector A, solamente por estar en el sector A, nos va a querer comprar nuestro producto. Existen muchas personas del sector B o C que pueden estar interesadas en tu producto. No tiene nada que ver su nivel socioeconómico. Finalmente, recordemos que los niveles socioeconómicos al final se basan de acuerdo al tipo de piso que tiene tu casa o si tienes casa propia, o ese tipo de cosas que finalmente no son de acuerdo a la personalidad del cliente. Lo que nosotros tenemos que tener muy en claro es la personalidad del cliente. Cómo es él, qué le gusta, cuáles son sus aficiones, qué miren la tele, qué escuchen la radio, en qué sitios web está. A quién trolea. A quién trolea. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Le gustan los memes? ¿Puedo hacer una campaña con memes? Por supuesto que sí. Si a mi cliente le gusta, entonces funciona. A nosotros nos pasa mucho que tenemos un cliente que nos pide hacer campañas muy emocionales. Y sin embargo, cada vez que hacemos una campaña emocional, no resulta nada. Pero el cliente nos sigue pidiendo. Entonces nosotros tratamos de aterrizarlo y en medio de lo que nos pide, le metemos algo de lo racional, de lo práctico. Olvídense de que las redes sociales se han vuelto sumamente emocional. A veces las redes sociales se vuelven simplemente lo práctico. Muchas veces las redes sociales es simplemente lo práctico. Incluso la joda. Ojo por eso. Porque a veces nos ha tocado analizar también las marcas de las competencias y parece que están hablando pura tontería. Pero funciona. Estás exponiendo tu marca. La gente lo está consumiendo, la está comprando, la está adquiriendo. De manera a veces irracional. Y no nos damos cuenta de ello. Por eso que a veces simplemente pasa por un tema de contenido. Cuando nosotros hablamos de segmentar, debemos entender, tenemos otro cliente que nos pide a veces, yo quiero ser una marca premium. Yo me voy al polo. Por ahí hay alguien que sabe de qué estoy hablando. Yo me voy al polo. Quiero ser una marca premium. Pero no se comporta como premium. La atención es mala. A veces el producto no es 100% bueno. Entonces nosotros, cuando todas esas fases se han totalmente completado, cuando realmente se ha logrado satisfacer al cliente, vas a ser una marca premium. No importa dónde estés. No importa si estás en el polo, si estás en el cono norte. No importa si estás en el cono oeste. No importa dónde. La marca premium no se define por el lugar, solamente donde está. No solamente por el lugar donde está, sino por el servicio. O por la calidad del producto. Y eso lo debemos tener bien en claro. Porque eso es lo que realmente necesita el cliente. El cliente está pensando en eso. Está pensando en qué me da el producto. ¿Por qué lo consumo? ¿Por qué lo adquiero? El siguiente paso es establecer un estatuto. Una vez que ya conocemos a nuestro público, ya sabemos qué cosa es lo que queremos lograr, tenemos que saber en dónde es que vamos a publicitar. ¿Cuál es nuestro canal? A eso le decía, por ejemplo, si tú sabes que a tu público le encanta ver televisión, porque están metidos en la televisión, entonces lo más lógico es que mi publicidad esté en televisión. Si por otro lado tu público es muy joven y están metidos en el celular todo el día, entonces lo más óptimo será realizar una campaña en redes sociales. Pero no solamente es eso, también tenemos que tener en cuenta nuestro presupuesto. Anunciar en televisión no es tan barato como anunciar en redes sociales, anunciar en televisión son millones. En redes sociales podemos hacer campañas con soles. Hay campañas diarias en Facebook de 15 soles, de 5 soles, de 4 soles. Dependerá mucho de lo que tú quieres lograr y de cómo alcanzar a tu cliente. A nosotros nos tocó hacer consultoría a un cliente que cuando nos mostró lo que estaban haciendo en digital le ponían 5 soles a cada publicación. 5 soles. Y lo que lograban era increíble. A nosotros nos parecía increíble, queríamos saber el secreto. Porque a veces pasan clientes y nosotros tenemos que ponerle un presupuesto entendible para que puedan alcanzar el público necesario. Pero cuando tú encuentras a estos clientes, entonces entiendes que más allá a veces del presupuesto que es necesario, también es necesario el contenido. Entonces el contenido termina, el objetivo, el mensaje que tú le vas a dar al cliente es el que tienes que pensar bien. Tienes que tener bien en claro qué le quieres decir al cliente. Emocionalo, dale, dale, emocionalo. Pero a la vez, dale lo que sea necesario para que sepa que ese es el producto que necesita, que ese es el servicio que necesita. Y a partir de eso, nosotros debemos entender que esos presupuestos nos van a alcanzar. Otra cosa muy importante es saber qué medios combinar. Porque bueno, si voy a estar en digital, no solamente voy a estar en un ladito. Hay que recordar que digital es muy a tiempo real. Entonces un día veo tu publicidad y al otro día ya me aburrió. Es más, al otro día no, a la hora ya me aburrió. Entonces tengo que saber combinar. Si es que tengo presupuesto suficiente, en qué redes voy a estar. Si voy a usar otros medios, no solamente digital, activaciones BTL, spot y televisión, diferentes tipos de cosas que vayan a sentir, que tu público vaya a sentir que tú estás detrás de él, que eres una marca personalizada, que lo conoces, que vivas con él, que no eres el ruido que escucha por ahí, porque, ay, sí, pucha, es el spot, pucha, qué aburrido, cambio. No, sino que eres tu amigo. Estás ahí porque lo conoces, porque eres su pata, porque eres su cechera. Estoy en Snapchat, no sé quién conoce Snapchat, alguien, ¿no? Bueno, yo sí. Por ahí atrás usan Snapchat. ¿Por qué las marcas están en Snapchat? Porque hablar en Snapchat es como hablar con tu pata, con tu amigo, con tu generación. Estar en Instagram, en Facebook. No soy una marca aburrida. Estoy contigo porque tú estás ahí. Y eso es lo que tiene que ser la publicidad, eso es lo que tienen que ser las marcas. Hay dos cosas que están cambiando mucho cuando tenemos que definir el tema de canales. Hay dos cosas que están cambiando mucho. Nosotros creemos menos en el impreso. Creemos cada vez menos en el impreso. Es algo de nosotros. Nadie nos lo ha dicho. No hay una investigación que lo sustente, pero nuestra experiencia nos lleva a pensar que el impreso cada vez funciona menos. Sin embargo, los otros medios no están tan desactualizados como uno a veces se imagina. La gente comienza a migrar de los otros medios al digital y bien por lo que hacemos digital. O sea, genial, que vengan las cuentas. Pero no los dejemos de lado tan simplemente. Lo que está pasando con la publicidad outdoor cada vez se combina más, no solo con digital, sino con tecnología. Y tenemos que comenzar a pensar y a entender que si queremos hacer publicidad en outdoor, busquemos innovación y tecnología. ¿Por qué? Porque la gente está buscando experiencias. Cada vez que definimos un canal donde poner nuestra campaña, pensemos en una experiencia que el cliente asuma, viva. Y también pasa cuando comenzamos a hacer las activaciones BTL. No pasa solo por ir, vamos a emocionarnos, que se refieren por aquí, que se tomen la fotito, que se tomen... Olvídense. Chévere. ¿Y en qué los enganchan? ¿Y cómo los fidelizo? ¿Y cómo los mido? ¿Sí? ¿Y qué tal si de repente, nuevamente para entrar al tema digital, veo una activación, estoy en un centro comercial, y luego entro a Facebook y me veo en la activación? ¿Me voy a sentir un poco más atraído por la marca? ¿Lo voy a querer un poquito más? Por supuesto que sí. Y de eso se trata, de combinar todos los canales para que tu estrategia sea mucho más efectiva. Una vez vimos una campaña que decían... Ustedes saben que en Times Square, en Nueva York, están llenos de carteles. Y toda la gente mira todos los carteles. Entonces, a veces uno se distrae. Pero había un cartel, no me acuerdo la marca, donde uno le podía mandar un mensaje de texto y la aplicación hacía que elegía una foto de tu red social, desde la que tú le mandabas la etiqueta, escogía una foto al azar tuya y la publicaba. Pero tú no sabías qué foto iba a ser. Ustedes saben, en Times Square todo el mundo camina así, como loco, se choca uno con el otro. Pero en esa esquina había 200 personas esperando a que salga la foto y todos se mataban de risa porque no sabían qué foto era la que iba a elegir eso. La experiencia. La gente quiere lo inesperado, quiere lo nuevo y quiere la experiencia. Entonces, no dejemos de pensar en los otros canales. Digital es una base importante. tecnología es una base importante para lo que son campañas. Si ustedes están pensando en hacer campañas creativas, tengan en cuenta que mientras más innovadores, mientras más disruptivos sean, más van a enganchar con su público. Piensen siempre bastante en el público y a partir de eso, la experiencia que queremos que ellos vivan. ¿Sí? Nuevamente, el mensaje. Pensemos claramente, me adelanté en ese puntito, pero pensemos seriamente en lo que queremos que ellos vivan. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a pensar mucho, ¿qué le digo al cliente? Yo quiero que lo compre. Yo quiero que lo consuma. Yo quiero que me contrate. ¿Sí? Porque para todos hay. O sea, la campaña creativa para todos es igual. Tenemos que definir el mensaje. No vamos a poder hacer nada. Es igual como el tema de las marcas. ¿Cómo se llamaban las empresas antiguamente? La mayoría de empresas, industrias en Perú. Corporación, hermanos, hijos y nietos, SRL o algo así. ¿Sí? Y esa es la marca. Ojo, porque cuando es la razón social es más larga todavía. ¿Sí? Entonces, pasa. No sé si les pasa, pero pasa. A nosotros nos ha llegado clientes, miren, yo me llamo así, ¿no? Diez nombres. Quiero, porfa, que un nuevo nombre que sea de dos letras. Algo así. Lo mismo pasa cuando hacemos una campaña. Crear una marca es todo un misterio. ¿Sí? Es como una bola de nieve, creemos nosotros. Una campaña y una marca es como una bola de nieve. Yo voy cuesta arriba, haciendo mi bolita cada vez más grande, armo mi campaña, la voy llenando de cosas, la hago más grande, más grande, más grande. Llevo a la cuesta y cuando estoy en la cuesta suelto mi campaña, suelto mi marca. El breaking out. Primo. Lo que venga de ahí, nadie lo controla. No hay estrategia capaz de medir lo que pasa después que tú sueltas tu campaña. No hay. No existe. Y el que le diga que sí es un mentiroso. Lo que ustedes tienen que hacer es comenzar a ponerle hitos a la caída de esa bola. Si su mensaje es bueno, en cada hito va a ser más grande. Si su mensaje es malo, en cada hito la bola se va a comenzar a deshacer, a desmoronar. Así se crea una marca, así se crea una campaña. No hay una clave secreta. Cualquiera puede hacer una campaña si realmente comienza a pensar en los pasos claros y específicos para crearla. Entonces, que sea de fácil recordación, dejemos una idea clave, dejemos un insight, pensemos claramente en lo que el cliente quiere. ¿Cómo se está comportando? ¿Qué está consumiendo? ¿Qué chicle está masticando? ¿De qué sabor es? ¿A qué sabe? Dice que es de fresa, pero es de tamarindo, como echado. Uy, pero esta no la vamos. Tenemos un problemita con este. Yo les voy a pedir que nos hagan algunas preguntas. Tenemos un video, pero que no sabemos si se puede reproducir porque nos cambiaron de computadora. No sé si alguno de ustedes tiene alguna inquietud en particular respecto al tema o quisiera que le observamos alguna duda. Tiene una marca, tiene una empresa. ¿Alguien que le gustaría participar? Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Dale. Ya. Este, estabas comentando al respecto de que el vendedor tenía que ser su chochera, del cliente, ¿no? Su amigo y todo eso. Ahora, en el momento de responder un correo, ¿cuál sería la manera más adecuada si tenemos esa mentalidad de ser su amigo? O sea, ¿la idea sería formal? Eso va a depender de su cliente. Recuerda que tú tienes muchos amigos. Tienes el amigo del barrio al que sí, ¡ay, choche, qué chévere! Sí. Tienes el amigo que es un amigo del trabajo, al que no tuteas tanto, pero es su amigo. Ahí tú tienes que ver a tu cliente. Puede ser cordial, puede ser amigable, pero no necesariamente irrespetuoso. En este caso, es un cliente que no conozco. Depende de la identidad también de tu producto y de tu marca. Eso. Les cuento una experiencia. Estamos a punto de desarrollar una nueva marca para un nuevo cliente y entonces cuando nos sentamos a hacer el brief, le decimos al cliente así de claro, a ver, ¿qué quiere? ¿Quiere ser corporativo, serio, al mango? ¿O quiere ser este... Como nosotros. Como nosotros. Una agencia de locasos. ¿Qué quiere ser? Entonces, todos quieren ser locasos. Pero, ah, no, pero mi gerente me va a matar. Tenemos un cliente que nos dicen, es que de verdad, a veces el jefe es un tirano, pero este... Yo no, ¿verdad? No, no. No me he pagado para decir eso. Entonces, es que a veces nos pasa también con otro cliente. Ah, quiero una campaña súper emocional. Metámosle un meme. No, mi jefe no va a probar eso. Y lanzamos algo y viene el gerente y llama por teléfono y el community tiene que borrarlo. ¿De verdad? Pasa. Pasa. Entonces, cuando vas a responder un correo, ¿cómo eres tú? ¿Cuál es el espíritu de tu empresa o de tú como consultor o de ti, perdón, como consultor o de ti como parte de una empresa? Claro. Si tu marca todavía no la has creado, si estás ahí creando la identidad, trata de personalificarla. ¿Cómo te gustaría que sea esa marca si fuera una persona? Si pudieras hablar cara a cara con ella, ¿cómo te gustaría que sea? ¿Que te trate así de súper usted o que sea un poco más de tú a tú? Si están en problemas, te van a tratar de ustedes. ¿Alguna otra pregunta, porfa? Sí. José Luis, porfa. Ayúdame con el eléctrico. Bueno, fue muy interesante lo que ustedes están planteando. Quisiera que si pudieras dar un ejemplo de cómo defines el tema del público objetivo en el caso de una empresa B2B, ¿no? ¿Y cómo lo defines esto en redes sociales? Porque, digamos, en el mundo offline es muy fácil establecerlo y llegar a él, pero en redes sociales ¿cómo planteas, digamos, cómo llegar a ese público objetivo? ¿Cómo estableces esas descripciones que has hecho de... las que has planteado, digamos, aquí, ¿no? Y si puedes hacer un ejemplo a la vez de cómo sería ese objetivo como lo has señalado aquí, Smart. Yo les voy a contar algo rapidito. Una vez, un cliente nos pidió, vendía licores, ¿sí? Sí, era público retail final, ¿no? Pero vendía licores. Y nos pidió hacer una campaña para personas menores de treinta y tantos años que estuvieran a punto de casarse y había una oferta especial de licores. Trabajamos con dos universidades, pero una vez una universidad nos llamó y nos pidió que hagamos una segmentación así, hipersegmentación, y a veces el cliente vuela creyendo que podemos segmentar mucho. Sin embargo, en digital, segmentar es casi infinito, ¿sí? Si tú tienes una buena medición de las cosas que estás haciendo y de los paso a paso dentro de digital, no voy a hablar solo de redes sociales, voy a hablar de digital. Lo que tú puedas hacer tiene que definirse, tiene que definirse dentro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un B2B, tenemos que saber bien quiénes son los otros B, o sea, quiénes son los otros business, ¿sí? ¿Dónde están? Porque a veces no están solamente en Facebook. Ojo, también creemos que Facebook sirve para casi todo, pero a veces tienes que implementar algunas cosas específicas para que los otros negocios a los que tú quieras llegar les llegues de manera correcta, ¿sí? Entonces, nuevamente, segmentar, ¿sí? Segundo, decirle clara las cosas. ¿Qué estás vendiendo tú? ¿Y exactamente qué pueden estar buscando ellos? Recuerdan que digital y las redes sociales es casi un focus group en tiempo real, ¿sí? Entonces, si ustedes lo manejan bien, pueden comenzar a establecer algunas campañas mínimas o pequeñas que les den visos de lo que va a ser una campaña grande, ¿sí? Ustedes pueden comenzar a lanzar algunas preguntas, algunas cosas, invertirle un monto mínimo para que a partir de eso sepas qué es lo que está buscando realmente tu cliente, porque sabes que tu cliente no es un usuario común. Y luego de eso, cuando ya has segmentado y has investigado un poquito, lanzas un mensaje bien potente y de la manera más relax posible, ¿sí? Y a partir de eso lo mides, lo mides, le das un tiempo y trata de actualizarla constantemente, porque nada en digital es permanente, ¿sí? Tenemos que estar todo el tiempo actualizando todo lo que es la data. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, felicitaciones, es la segunda vez que te escucho. Gracias. El año pasado también. Pero me preocupa ese tema que comentaste donde dices tú que no se puede medir el efecto de la campaña. ¿Perdón? ¿Cómo? Que no se puede medir el efecto de la campaña, sino poniéndole hitos. Dame un ejemplo real en tu agencia que hayas tenido una experiencia como esa. ¿Cuáles son esos hitos? Bueno, en digital, ¿se escuchó? Sí. En digital, los hitos, Jerry hablaba de una campaña un poco más grande, pero en digital los hitos son casi día a día. Sí se pueden medir. Lo bacán de digital es que, por ejemplo, tú sacas una publicidad de una gaseosa. Tiene, para situarnos en una red, Facebook. Yo quiero que 100 personas le den like. ¿Ya? 150 personas le han dado el like. al día de que ya publiqué mi aviso. Estoy midiendo. Y 150 personas le han dado el like y mi objetivo era 100. Eso quiere decir que mi campaña va muy bien. Pero en el resultado de las ventas, en el resultado de las ventas, yo puedo tener mis likes y mis ventas. Claro, por supuesto. Aquí yo te dije que mi objetivo era obtener likes. Eso todo va a depender del objetivo. Si tú tienes un objetivo que es alcanzar ventas, entonces tienes que hacer una campaña diferente. Tenemos que tener muy en cuenta que estar en digital, estar en redes sociales, hacer branding, es un paso pero que no te va a generar exactamente ventas. Porque yo no puedo decir que porque tanta gente está ahí... Hablabas de que, disculpa que te derrumba, hablabas de que el señor no se había referido, perdón, se refirió a una campaña más grande, no a una digital. Tú estás dando ejemplos de una digital, pero vamos a una campaña más integral, donde van interveniendo otros medios. La campaña más integral se puede... A eso yo me refiero, de los hitos, a ese tipo de hitos. Sí. A ver, para cerrar la pregunta... Gracias. Sí, José Luis. Para cerrar la pregunta, es que tú nos marcaste sobre digital, pero en general cuando se lanza una campaña debe tener hitos para poder medirla. ¿Sí? Si lanzo un comercial, debo saber específicamente a partir de ello qué me ha resultado. ¿Sí? Cuando yo lanzo una campaña en digital, debo entender seriamente el alcance de mi campaña. Pero entendamos una cosa, digital no genera ventas del todo. ¿Sí? O sea, aquel que crea que porque está en digital va a vender más, no siempre... Se va a llevar un fiasco ahí. ¿Sí? O sea, no siempre va a resultar de esa manera. En digital, nosotros tratamos de proponer otras cosas. ¿Sí? El cerrar una venta, el crear una campaña para crear venta, pasa por una campaña más integral. ¿Sí? Porque nuevamente, tiene que experimentar con el producto, tiene que experimentar con el servicio. Y cuando nosotros pensamos en una campaña más grande, debemos comenzar a entender cómo comienzo a capturar y cómo lo comienzo a transformar al cliente. Si he lanzado un comercial, debo saber qué espero luego del comercial. ¿Sí? Y luego, si ese es el siguiente paso, yo sé que luego que la gente ve mi comercial, porque como es segmentado, como tengo claramente quién va a ver mi comercial, debo saber luego a dónde va a ir ese cliente. Y en ese punto de venta, debo haber puesto una super pancarta que le haga recordar el comercial. Si no, no recuerda nada. Y después de ese, cuando se dé media vuelta, el señor le debe pagar, dar sus fideitos en una bolsa y que la bolsa tenga el logo del nombre. O sea, el logo del producto, perdón. O sea, finalmente, eso genera venta. ¿Sí? Nada que, digamos, una campaña digital voy a subir mis ventas, no siempre es así. A menos que lances una super oferta o un paquete y sea, cómpralo ya por 24 horas, los hot sales, eso funciona muy bien. Pero eso son otro tipo de campañas. ¿Sí? Entonces, debemos un poco diferenciar sobre cómo crear una campaña y cómo esta debe funcionar y ser medida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, sí. Allá atrás tenemos una pregunta. El video lo tenemos en el mismo stand y también lo vamos a subir a la web que vamos subiendo algunas cosas, vamos a lanzar el blog dentro de lo que es nuestra página web también muy pronto. Invitamos a alguna gente del mundo marquetero que comience a escribir cosas, algunas experiencias y nosotros también vamos a comenzar a contar algunas cosas por ahí. Pregunta, por favor. ¿Qué opinan de incorporar WhatsApp como canal digital? ¿Qué piensas acerca de ello? Si es positivo o negativo y cómo lo podríamos incorporar dentro de una campaña digital. Toma tu like. Bien. Muy bien. Toma tu like. Tenemos una, nosotros manejamos un cliente que es Aduni César Vallejo y ellos manejan el tema de WhatsApp porque el público lo amerita. ¿Sí? Entonces, funciona de maravilla. Ellos tienen el WhatsApp web. Todo el mundo está contestando en tiempo real. Tienen un aplicativo para que cuando la gente te llame al celular y no lo tienes en la agenda, le desvíe la llamada. Entonces, simplemente, ese número está destinado a WhatsApp. los grupos de WhatsApp van a hacer el nuevo chat. El nuevo chat. Olvídense, yo les doy de dos a cuatro años y ya no va a existir el correo electrónico. Denle cinco años, ya no va a existir el correo electrónico. ¿Sí? El chat en tiempo real corporativo. Ya están muchos aplicativos, muchos startups hablando del tema del chat en vivo. Hay una startup peruana que hay que promoverla, se llama Dilo, que lo contratan ya muchas empresas y la verdad es que es un chat corporativo que lo contratan las empresas y tú puedes en tiempo real también. Es como un WhatsApp. ¿Sí? Entonces, definitivamente la experiencia de WhatsApp igual que cuando hablamos de Snapchat. A los que somos mayores de 30 años, para... No, eso es mentira. Ya está cerca. A los que son... Ya está cerca ya. Cuando sea 30 me va a quitar el puesto. Entonces, lo real es que cuando van a integrar un nuevo canal debemos saber que en ese canal está el público que yo he segmentado. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de Snapchat, estamos hablando de la nueva generación o la generación Z que definitivamente está tonteando en el Snapchat. Yo no tengo Snapchat, no entiendo Snapchat. Solamente entro a ver cómo funciona. Una última pregunta si desean para poder terminar porque ya estamos contra el tiempo. ¿Sí? ¿Pregunta, pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Ya. Ok. Nos pueden visitar en el stand. Estamos allá atrás un poco. Algunos ya nos han invitado. La verdad que muchas gracias y un gusto conocerlos. Gracias. Gracias. Vaya pesadilla. Gracias. 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 Gracias.